¡Suscríbete! 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 Chicos, este juego es de encanto, pero suceden cosas turbias. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque todos los personajes de encanto están encantados. Están embrujados, chicos, y son malvados. Por acá he visto una. Acá está la tía Peppa. ¡Miren! ¡Miren! ¡Es diabólica! ¡Es un monstruo! Y si no nos apuramos, nos puede, pues, matar... ¡Ay, no! ¡Y perder! No, 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 no. ¡Ay, abuela, ayúdame! ¡Aquí está la abuela! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, se fue detrás de la niña rubia! Salen más personajes, no solamente ese. ¿Dónde están los demás? ¡Mira, acá está Luisa! ¡Allá está Luisa! ¡Ve a la gigantona! Y es que tengo mucho lag. ¡No te metes, no te metes! ¿Y Mirabel? ¿Dónde está? ¡No te metes, no te metes! ¡No te metes, no te metes! ¡Oh, está Mirabel aquí! Lo que pasa es que está bugeada porque hay una niña por este lado. ¡Ay, no crees que está bugeada! ¡No crees que está bugeada! ¡Oh, va detrás de Luna, chicos! ¡Va detrás de Luna! ¡Pobrecita! ¡Mirabel! ¡Deja a Luna! ¡No seas así de mala con ella! ¡Ya está bugeada, Luisa! ¡No! ¡Mirabel! ¡Aléjate, por favor! ¡Vete, vete, vete! ¡Pero que no podemos seguir caminando! ¡Ay, chicos! ¡Tengo un lag enorme! ¡Enorme es poco! ¡Ah, sí! ¡Si quieren que sigamos jugando más juegos de encanto, dejen muchos lags para hacerlo! Este, a ver, ¿dónde están? ¡Luisa y Mirabel! ¡Ay, ya había logrado llegar ya! ¡Eh! ¡Oye, no me dio la coronita de que subí de nivel! Es que no en todo. Abajo sale la experiencia y si se viene es cuando subes de nivel. Bueno, vamos a buscar, vamos a votar por este. Al café, la ciudad. ¡Yo quiero, quiero convertirme en la abuela! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Somos la abuela! Este, chicos, vamos a esperar hasta que nos salga el mapa de casita, porque queremos jugar en casita. Ok, nos dan un determinado tiempo que tenemos que sobrevivir de los malos. Eh, la abuela y Camilo son personajes gratis, pero los demás, si quieres ser Isabela, Mirabel... ¡Uy, ahí viene Luisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Y todo eso! ¡No, no! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Ay, me voy a subir aquí! ¿Y todo eso? ¡Tienes que pagar! ¡Ay, aquí voy a quedar! ¿Dónde está Luisa? ¡Ay, Luisa, no! ¡Ay, soy tu abuela! ¡Que soy tu abuela! ¡Que soy tu abuela! ¡Respétame, por favor! ¡Respeta a Dios! ¡Me golpeó, me golpeó mi nieta! ¡No, ahí viene por nosotros! ¡No! ¡Esta cosa es que estamos viejitas! ¡Vamos, que somos ancianitas! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Luna! ¡Luna, aléjate! ¡Luna, no las trajo, chicos! ¡Luna las trajo! ¿Esto es un teletransportador o qué es? ¡No, no! ¡Es decoración, Carola! Eh, vale, yo pensé que si pasábamos por ahí... ¡Ay, Luisa! ¡Alejate de nosotras! Voy a subir aquí... ¡No! ¡Carola! ¡Me rompaste! ¡Ay! ¡Nos quedó! ¡Yo me voy a las montañas! ¿Pero cómo es que has hecho eso, Luna? ¿Puedes ir saltando de poquito en poquito? ¡Oh, es cierto! ¡Wow! ¡Cruzaré los ríos, los montes, por irte a buscar! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Hey! ¡Pepa! ¡Pepa, va persiguiendo a nuestra suscriptora! ¡Corre, suscriptora, corre! Chicos, ya queda muy poco. En el siguiente hay que botar por Casita, a ver si nos toca jugar en Casita. ¡Ojalá sí! ¡Casita está muy bonita! ¡Yo estoy muy...! ¡Oh, mira a Bel! ¡No, mira a Bel! ¡Deja a ese niño! ¡Luisa! ¿Dónde? ¡Las hermanas! ¡Detrás de ti! ¡Las hermanas! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Nivel superado! ¡Casita, casita! ¡Vámonos, Luna! ¡Vamos! ¡Voy a botar por Casita! Ahora sí, el siguiente, la siguiente partida será en Casita. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Estás emocionada? ¡Muy emocionada, chicos! ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Vamos a intentar sobrevivir en Casita. Pero estoy triste por el lag enorme que tengo. Yo salí de la cocina. Mira, aquí está Casita, chicos. No sabemos de dónde van a salir los monstruos. Aquí está esta cosa. ¿Saldrán de aquí los monstruos? ¿Saldrán de aquí los monstruos? ¿Saldrán de aquí los monstruos? Acuérdate que... No, no creo, eh. No, yo creo que es solamente para escondernos. Sí, es que dice ahí... ¡Luna Camilo! Sí. ¡Eh! ¡Ya viene Peppa! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Oh, mira! ¡Hay hasta una casa, Luna! ¡Eh! ¡Hasta Mirabel para ir a ver! ¿Vamos para allá? No, pero es que quiere ir a Casita. ¡Ah! Pues vamos a Casita. ¡Ahí está Dolores! ¡Está mi amada! ¡Está Dolores! ¿Cómo vamos a poder entrar por ahí? ¡Ven por aquí, por la ventana, por la ventana! ¡Ay! ¡Por la ventana! ¡Ah! ¡Vamos! Y así es como logramos meternos. ¡No! ¡Ah! ¡Se metió! ¡Se metió, Luna! ¡Se metió, se metió, se metió, se metió! ¡Ay! ¡Vienen los dos! ¡Peppa y Dolores! ¡Ven, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Que se fueron por allá. Han caído. Han caído por las escaleras. ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Ay! Una niña la voy a traer. ¡Carola, corre! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¿Aquí? Mira, a ver. ¿Será el cuarto de la abuela? No sé, pero allá está, allá está. ¡Mira! ¡Eh! ¡Me está matando! ¡Ay! ¡Se está matando! ¡Oye! ¿Pero qué? ¿De dónde salió? ¿La pantalla? Se le había vestido. No, 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 amiga. ¡No me sigas y me sigues! ¡La, la, la! ¡Los dolores! ¡Para ni por mí! ¡Ey! Pero... ¡Ya bajaron a Mirabel! ¡Ya bajaron a Mirabel! ¡Sí! ¡De aquella casa! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Nos quedan siete segundos para sobrevivir! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Mirabel! ¡Lola! ¡Mirabel se ha vuelto malvada! ¡Woohoo! ¡No me subieron de nivel! ¡Yo creo que tenemos que tener mucha vida para poder pasarlo! ¡No lo sé! ¡Mmm! ¡Voy a votar por el villague! ¡No sé qué significa esto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esta será la última partida, chicos! ¡Vamos a ver qué tal nos van! ¡Desenos mucha suerte! ¡Eh! ¡Esta es mi última partida, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Todos los personajes son altos, pero Luisa... ¿Es la más alta? ¡Luisa es gigante! ¡Pepa! ¡Mira, parece que el invoque está enfrente! ¡Pero Luisa es la más gigante de todas! ¡Y allá atrás está Pepa! ¡Mira! ¡Nosotros también estamos gigantes! ¡Luisa, no atacas a esa niña! ¡Oh, sí! ¡También estamos gigantes, pero no como ellas! ¡No, porque nosotras no somos malas! ¿Dónde está Luisa? ¡No! Te voy a ir para la derecha ¡Ya está Pepa! ¡Acá está Luisa! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Súbete, súbete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y mírame! ¡No, que no me lo he hecho! ¡Oh, Dios! ¿No puedo subir al árbol? ¡No! ¡Mira! ¡Se muere, se muere! ¡No, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡La velocidad se me ha terminado! ¡La velocidad se me ha terminado! ¡Corre! ¡Sube al árbol! ¡Sube al árbol! ¡No te voy a fallar! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Mira, ve! ¡Aquí está! ¡Mira, ve! ¡Aquí está! ¡No! ¡No te voy a ir al árbol! ¡Ahí está! ¡Me estoy al árbol! ¡Espero que no me alcancen! ¡Chicos! ¡Está Peppa y Luisa aquí conmigo! ¡Me quieren atrapar! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Y es que se fuera aquí a ver cerca de ti! ¿Dónde estás? ¡Aquí, saltando! ¡Pues voy contigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Persíganla, persíganla! ¡Mira, ven, ven! ¡Yo se entró conmira! ¿Qué, qué, qué? ¿Pues vine atrás de ti? ¡Que quedan 20 segundos! ¡Que quedan 20 segundos! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Que no se alcanzan! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Te puedes subir para allá! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡Ay, el señor Rojo está en el brojo! ¡Mira! ¡Iba una encima de la otra detrás de ti! ¡No! ¡Chicos! ¡Casi la hacían pedazos a Luna! ¡Qué loco! Pero bueno, espero que les haya gustado bastante este video ¡Si están nuevos, suscríbanse! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Adiós!